¡Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde en ningún lugar Solo acompañado de tu recuerdo Dime que no es tan frío de la ciudad Dime hasta reír, cuesta respirar Solo hay un poco en medio de siren Sin estar presente o que no estés de ti Tú tienes la magia que me hace feliz Y el poder parar y aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti No te dejes más de mí Que nunca recuerdo que soy un canel ¡A la receta! ¡A la receta! ¡A la receta! ¡A la receta! ¡Gracias! 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 Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol No sé si se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón no sé si es un mundo Que no tiene cielo ¡Ya lleva, ya lleva! ¡Vamos! Despertando, despertando...